Son las 6 de la mañana de este miércoles 9 de junio de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Colapso hospitalario. Esto ya no es una posibilidad, no es simplemente un tema que se baraja y que puede ocurrir o no puede ocurrir. Estamos en pleno colapso hospitalario. Los hospitales ya no dan más. Los médicos tampoco. Uno de los médicos más ilustres llamó infames a los que persisten en concentraciones y en marchas cuando lo que está de por medio es la vida de la gente. Esto es inaudito. Infames. Los llamó un gran científico. ¿A quiénes? A los que están marchando. Y a estas horas, en la ciudad de Bogotá, pequeños grupos de 5 personas, de 10 personas, de 20 personas, bloquean toda una salida de Transmilenio. Y uno nos explica eso, cómo puede pasar. Hasta dónde puede llegar la falta de autoridad. ¿Cómo es que no llegan los policías? También se extraña uno que no se reúnan los vecinos y le den unos palos a los que, en número ridículo, están impidiendo la movilización de millares. Hoy, pues, hay toma de Bogotá. Hablaremos con el doctor Rafael Nieto Loaiza, que es el viceministro de Justicia, candidato a la presidencia de la República. Debió ser el presidente si no hubiera habido unas reglas de juego ahí curiosas que nos trajeron como presidente al señor Iván Duque. Lo cierto, de todo esto, es que estamos en una crisis hospitalaria sin precedentes en la historia del país. No hay camas UCI en la mayoría de los sitios de la República, en las ciudades claves, lo que son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Las ciudades más importantes del país no tienen camas UCI. La gente se está muriendo, literalmente, en los pasillos. Y hoy, toma de Bogotá, para acabar de complicar las cosas. En homenaje a los mamertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vinieron acá a oír a los que querían oír para no oír a los que no quieren oír, porque no les interesa la verdad. Lo que les interesa es el cuento mal contado de unos sinvergüenzas que les van a hablar de los excesos de la policía. Nadie les va a hablar de los defectos de la policía, de la falta de acción inmediata para impedir que unos pocos le arruinen la vida a muchos, que es, por desgracia, lo que está pasando. ¿Qué hay del puerto de Buenaventura? Hablaremos con el representante del Valle del Cauca por el Centro Democrático, Milton Angulo. Al fin, ¿qué está pasando en Buenaventura? ¿Y cómo está saliendo la carga? Sabemos que hay problemas serios con las exportaciones de café. Ayer nos lo decía el gerente de la Federación, que ya hay compradores de café en el exterior, que le dijeron a Colombia que cambiaban de proveedor. El daño que eso hace, el daño que le hacen a más de 500 poblaciones de Colombia, a más de cuantos millones de personas que viven literalmente del café, porque Colombia es café o no es nada. Eso no les importa. A estos sinvergüenzas que, disfrazados, háganme el favor de defensores de derechos humanos en ejercicio del derecho sagrado a la protesta, no dejan vivir a los demás colombianos. Y el país lo tolera, y no hay gobierno que se imponga, eso no existe, no hay gobierno con pantalones, y entonces hoy tendremos marcha sobre Bogotá y lo que está pasando en el resto del país por cuenta de unas minorías despreciables. La reapertura y el COVID. Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber reapertura económica. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Que la gente no tenga derecho a trabajar, a vivir, a sobreaguar en estas dificultades asombrosas que estamos padeciendo. Pero cómo hacerlo de manera que sea compatible con un combate contra el COVID que nos está comiendo por cuenta de las concentraciones, por cuenta de las marchas, por cuenta de las manifestaciones que tanto le gustan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está aquí precisamente para oír a los que quiere oír y no oír a los que definitivamente no quiere oír, es decir, a la inmensa mayoría de los colombianos víctimas de estos atentados. Dicen que en el Valle del Cauca daban datos, pero pues todos esos datos son poco plausibles o poco confiables, pero que hay por lo menos 100 personas esperando una cama UCI en el Valle del Cauca. El regalo de Duque a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no habían aterrizado todavía en el país y el presidente ya estaba anunciando cambios sustanciales en la policía, en el ejército, en todos los medios que el Estado tiene para defenderse, cambios sustanciales para que estos mamertos estén contentos. De manera que el presidente sigue con su teoría de regalarle por anticipado a los que se sublevan y de no mantener las instituciones como la institución de la policía. Por la policía hemos sobrevivido. Eso lo sabemos todos los colombianos, menos el director general de la policía. Ese, con tal de mantenerse en el puesto, sigue diciendo que la policía necesita un cambio integral. Les van a cambiar el color del uniforme. Hágame usted el favor. Y van a tener una dirección de derechos humanos, como si no la tuviera, como si no existieran suficientes instituciones en Colombia que proveen a la defensa de los derechos humanos. ¿Quién defiende los derechos humanos de 48 millones de colombianos contra unos pocos miles que, financiados por el narcotráfico, se están acabando de tomar el país? Bueno, ya nos contará la Tata Castro del partido de Colombia-Argentina. Argentina no supo ganar y Colombia tuvo la suerte de su lado para empatar con un gol agónico, como lo llaman los comentaristas, el que se mete en el último segundo del último minuto. En el fin de semana en Cali hubo 24 muertos. Ya se sabrá, pues, con semejante fiscal con el que tenemos, imagínense ustedes las investigaciones que se van a hacer en Cali. Kamala Harris está reunida o se reunió con AMLO para hablar de la crisis que se presenta en la frontera con los Estados Unidos, la inmigración ilegal. Ya la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que no le dará Green Card, es decir, la carta que permite trabajar a las personas que estén o hayan estado ilegalmente en ese país. La votación en el Perú. Jair Peña nos hablará del tema. Parece que definitivamente, parece hasta este minuto, el Perú se va a tener que soportar a un comunista ignorante, a un profesor de pueblo, pero que uno no sabe qué puede enseñar un sujeto así que va a ser el presidente del Perú. Dios tenga de su mano a ese noble país y, desde luego, a los vecinos de ese pobre país. En Israel, Bennett parece a punto de reemplazar a Netanyahu. Todo parece cocinado para que los partidos que no son el de Netanyahu hagan una minoría, precaria, con unos elementos muy contradictorios, pero con tal de salir de Netanyahu, parece que todo vale. Ha probado medicamento contra el Alzheimer. Hacía 20 años que no aparecía un medicamento contra esta enfermedad mental gravísima que afecta a tanta gente después de los 65 años de edad. Negada libertad que habían solicitado al abogado del presidente Álvaro Uribe, a Diego Cadena. El juez resolvió que no y se le niega la libertad a Diego Cadena. Superman López, nuestro gran ciclista, fue el primero en Mont Ventoux con amplia ventaja. Viene el Tour de Francia, Superman López se prepara y ganó en Mont Ventoux ayer. La semifinal de Cabal y Farah en Roland Garros. Los deportistas dándonos motivos de alegría, de orgullo, de paz interior, de paz en el alma. Los deportistas. Estamos al borde del colapso. Dicen en el Hospital San Ignacio. Realmente son muy prudentes. Estamos colapsados. Es la palabra. No hay cómo atender tantos enfermos de coronavirus. Ayer cayó un poco el nivel de contagios, cayó un poco el nivel de muertos, pero son más de 420. 420 muertos en el día y el día de ayer fue el día bueno. ¿Qué vendrá después de la toma de Bogotá? De los gritos, de las reuniones, de las exaltaciones, de la democracia por cuenta de estos bandidos que dicen ahora tienen la desfachatez de decir que no es por culpa de ellos que se propague el virus. Pues claro, como se los diría ese gran científico, son unos infames. En el Reino Unido apareció una cosa gravísima. Se cayó un edificio, se incendió, perdón, fueron a examinar y resulta que un material de construcción es altamente inflamable y con eso están construidos centenares de miles de edificios en el Reino Unido que en este momento no valen nada y nadie los quiere. arreglar cada edificio de esos vale un dineral de donde va a salir el dinero. Un revestimiento es altamente inflamable. Y al fin, ¿quién ganó en México? Seguimos sin saber quién ganó las elecciones en México. AMLO dice que las ganó. Todos dicen que perdió una gran cantidad de escaños, pero AMLO insiste en que es el ganador. Hoy, a las tres de la tarde, por Zoom, una invitación que hace la hora de la verdad a todos ustedes, queridos oyentes. Estará Cayetana Álvarez de Toledo, invitada por el Partido Conservador para editar una conferencia que con toda seguridad será histórica. Cayetana Álvarez de Toledo, tres de la tarde, Zoom. No lo olviden. Ténganlo presente esta tarde. No pueden salir de su casa. Qué maravilla poder oír a una persona de la calidad intelectual de Cayetana Álvarez de Toledo. Democracia o populismo se llama la conferencia. En un sitio en México fueron un accidente de autobús, siete muertos, decenas de heridos. Inflación global. Hemos hablado de la inflación varias veces y hay temor muy grande de la inflación global porque aparece en China. Subieron 9% los precios entre mayo del año pasado y mayo de este año. La inflación en China síntoma de una inflación global. Crítico panorama en Cali, Bucaramanga, Cartagena por falta de UCI. En Quibdó los médicos no darán atención entre mañana y pasado mañana, 10 y 11. Ya no dan más. físicamente es imposible y encima los amenazan y los extorsionan. Ay, Dios mío. ¿Quién educó este país de esa manera? Más de 200 mil millones de dólares dedicarán los Estados Unidos por decisión tomada por unanimidad en el Congreso para ciencia y tecnología y para enfrentar el peligro que representa la China como nuevo dueño del mercado mundial. 200 mil millones de dólares para ciencia y tecnología. Hubo mejores resultados económicos en los Estados que tuvieron mayores medidas de precaución contra el COVID. California mucho mejor que la Florida. En la Florida fueron más laxos, en California fueron más severos, California salió ganador. Las medidas contra el COVID bien diseñadas, bien implementadas, son eficaces. La esposa del Chapo se declarará culpable. culpable pasa de ser la mujer más sofisticada, llena de lujos, llena de comodidades, a estar en una pequeña celda por muchos años de su vida. Vacunas para niños. La vacuna china, las vacunas de Pfizer y de Moderna se están preparando para que puedan ser aplicadas a los niños porque a los niños sí les da coronavirus contra lo que se pensaba y pueden ser los niños grandes difusores de este mal. Millones de vacunas de Johnson & Johnson llegan a su vencimiento. La gente no las quiere usar por temor a los coágulos. Es un peligro entre muchísimos miles pero a la gente le da miedo y las vacunas de Johnson & Johnson pueden entrar en etapa de vencimiento. Ayer hubo algo nunca visto antes en el mundo, un apagón masivo de internet. Fastly, un gran proveedor de servicios de internet, falló y con eso se produjo un apagón de internet en una parte muy importante del mundo afectando a varias de las más grandes compañías del mundo. La CDC, la Organización de Salud de los Estados Unidos dicen que los vacunados si llegaren a tener COVID lo tendrán mucho más suave, será mucho más manejable que los que no están vacunados. Preocupación de la Organización Mundial de la Salud por tercera ola en África. Es inevitable la tercera ola de coronavirus en África que está muy mal equipada para soportar los efectos de una nueva ola de coronavirus. Fiesta electrónica de Natalia París. Era lo que nos faltaba. Fiesta electrónica. Entonces fueron a investigar. Tenía permiso. Permiso de Natalia París para reunir en un recinto cantidades de gente para oír música electrónica en medio de semejante pandemia. No hay derecho. Y en hoy en la historia recordaremos la muerte de uno de los peores tiranos, de los mayores déspotas. Un loco que fue dueño del mundo por muchos años. Nerón fue obligado a suicidarse un día como hoy en el año 68 de nuestra era. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. para ver el día en la Hora de la Hora de la Verdad.